Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video Pues el día de hoy llegamos un poco tarde al estadio de Meso 10 A ver, Toluca, Puebla, acaba de empezar Si, lleva 5 minutos de empezar pero parece que se les va a poner bueno este episodio Así es que dejen aquí sus comentarios en cuanto quede este partido Yo le pongo 2-0 Ustedes lo meten aquí abajito amigos ¿Cómo quedará este cucho? 2-0, 2-0 2-0 2-0 2-0 2-0 Así es que vamos a seguir divirtiéndonos Ya está, las apuestas también están en caliente No manches, continuamos nos acabamos de salvar amiguitos Bueno, empieza la emoción Mira nada más Cómo está el estadio Súper, súper El estadio está súper Pieno Pieno aquí, con toda la bandera Todos son tolucos Por estar pasando acá Nos acaban de anotar No manches En el minuto 16 Nos acaban de anotar Qué barbaridad Viene con todo el Puebla Amigo Bien, güey Qué bueno, qué bueno Ven, venga Ah, qué buena finta Sí Solo, papá Solo Ay, 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 ay Era más atrás Era más atrás No, no, no No, no, no No, no, no Bien, bien Bien Nada, nada No pasó nada No fue mal No manches, güey Qué piche salvada Se dio este cabrón De la emoción no vi ni cómo la salvó, güey Cómo la sacó Los chistes Y todos los Quiero quitar la casa ¡Diablos! 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 Venga, solo, güey Solo Qué barbaridad Hay que reconocer Qué buen tiro Solo, solo Esperamos que aquí caiga el gol Pero Puebla baja con Echan el carro hacia atrás ¡Venga, venga! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Sí! El balón está mojado Y se resbala ¿Vieron el portero? ¡Ay! ¡Bien! No hay nadie No hay nadie en arriba Solo No puede ganar la guerra Toluca necesita meter más presión Subir un poco más arriba Porque están muy abajo Con esos tiritos no vamos a hacer nada Como ven amigos Este es Aquí es para venir a disfrutar El partido con La familia Nada más La niña y sus cuernitas Que bien Así debe de ser el fútbol Para venir a disfrutarlo Con toda la familia Fue buen cambio Para desahogar la jugada Pero bueno Regresamos otra vez atrás Y ese fútbol no nos sirve Necesitamos atacar más Está jugando muy bien el Puebla Necesitan el Toluca Quitarles el balón Tocarlo más Sí ¡Qué barbaridad! Tendría que cometerla Porque si no se venía solo Solo a la portería Solo Uy Solo ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena tapada, cabrón! ¡Qué buena cobertura! ¡Uy, ay, ay! El tiro de esquina mal ejecutado Sin ventaja ¡Ay! ¡Tarjeta, señor! ¡Qué bien! ¡Uy, ay, ay! Toluca, no sé si está nervioso O qué le pasa Porque no ha Ha dado buenos pases No se han entendido ¡Qué buen error! Para continuar Estamos a punto de terminar El primer tiempo Y Toluca no se encuentra No sé dónde ande, cabrón Tal vez le ha de haber afectado Todos los partidos Los buenos momentos Que ha estado jugando En los demás partidos Los demás encuentros Pero bueno Ahorita no Se encuentra ¿Qué está pasando? Agüera, amigo Mi buen amigo Nacho Ambriz Te necesitas Mira nada más Mira nada más Los errores que estamos Que están cometiendo Venga, venga De descolgada De este lado Pero Tres contra tres Es muy difícil ¿Quién se acerca? ¿Quién pide el balón? ¡Uuuh! ¡Lástima! ¡Lástima, mijo! ¡Lástima! A la otra Equivocando pases No van a poder hacer nada Solo necesitan Una genialidad De Leo O de Coppolizo Podría ser ¿Por qué no? O de Jan Meneses Son los nuevos talentos Que están Que pueden resolver El encuentro Vean nada más Nos acaban de agarrar Y no Brabo Tienes Tengo una cobertura Venga, venga ¡No, no, no! Tiro de esquina Tiro de esquina Era la sorpresa Pero bueno ¡Uy! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿De dónde salieron Tantas patrullas, cabrón? Venga No, 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 no Los últimos minutos Es que ¿Quién la pide? Venga ¡Uy! 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 ¡Les cortaron La inspiración! Acaba de finalizar El primer tiempo Amigos Continuamos aquí Ahí viene El buen Nachito Hombriz Que hace un ratito Casi se quería Meter a jugar Él A meterla De que nada más Bien, amigo A ver si podemos Ir a tomarnos Una foto Con Nacho Hombriz Pues estamos Esperando Que salgan Los jugadores Que salga Mi buen amigo Nacho Nachito Hombriz Para ver ¿Qué tal? Ya están a punto Ya están a punto De salir Ya están a punto De salir Vean nada más Aquí viene La guardeta Arbitral Sí Nos arranca Segundo Tiempo Amigos Espero que vengan Con una decisión Cañona Porque tenemos Que darle la vuelta Al marcador Amigos Claro que Nacho Les tuvo que haber Llamado la atención Tener más El balón Y empezar a tocar A moverlos Y no darle El balón Al Puebla Porque Nos hace daño Y continuamos Sigue tocando El Toluca Pero no Puede Necesitamos Que dé Espaces largos Porque Tocar aquí abajo No nos sirve Para nada Venga Venga Solo Solo Que recuperación Central del Puebla Cabrón Porque ahí estaba Ya puesto Venga Venga Nadie Venga Venga Uy 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 ¡Qué barbaridad! Ahora sí estamos como los de la porra aquí. ¡Pégale, pégale, pégale! Y anda el balón hasta acá atrás, amigos. Pero bueno, esa es la emoción que se vive dentro de un estadio. Disfrutando un partido en vivo, cabrón. Y empieza el grito de diablos. El apoyo que de la gente que siempre está atrás de los jugadores. Como debe de ser dentro de un partido de fútbol. Saquemos aquí en el fútbol disfrutando de ese partido. No muy bueno que digamos. Pero pues ahí está. ¡Puebla va directo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué bien, qué bien! Necesita meter esto, Lucas, el acelerador. porque el tiempo se está consumiendo y no se ve ni por dónde se le fue no se le esperaba y sigue atacando la vea nada más con facilidad no sé qué está pasando el Toluca no puede detener el balón tan fácil o fiebre no se acompaña a ver si ahora la hacen ahí pero cubre bien los espacios en Puebla qué buen marcaje está haciendo Puebla y Toluca no se ve ni por dónde solo una genialidad de Leo o de Cocolizo de media cancha hacia atrás tocan bien pero vea nada más Puebla como recupera y Toluca no se encuentra no encuentra los buenos pases los pases largos que deben de darse o acompañarse como en este momento está de este lado no, no, no vean el error que pueden cometer qué bárbaro ay háblense qué barbaridad vean qué es lo que está pasando con el Toluca que no se hablan ahí no está al cien por ciento concentrado Toluca no está en su mejor partido no le está dando pero bueno no está jugando por las bandas no sé por qué está todos están amontonados en el centro y así no va a poder hacer nada necesitamos abrir la cancha cambio de Leo Fernández qué pasa por eso el 6 de diciembre no entiendo no entiendo qué fue lo que sucedió no salió en su mejor partido pero bueno vamos a ver qué pasa con el buen amigo va a esa a ver si cierto ¡eh! ¡venga! les hizo falta un rastrillo suéltala ¡eh! ¡solo! mira nada más qué cobertura qué suerte tiene Puebla ¿de dónde salió? quién sabe bien así le alcanza qué buen cambio de juego hizo Puebla esperemos qué buena recuperación también de Toluca pero necesitamos que le meta más producto de gallina qué pasó ahora vamos a revisar van a revisar el bar maldito bar a veces te ayuda y a veces te perjudica siento que no es no es como para tarjeta roja pero no sé vamos a ver la magia de la pantalla a ver qué es lo que dice que significa esto que Toluca no está al 100% concentrado quizás por la desesperación de no poder llegar a la portería mira ¡ay! ¡ay! ¡qué buena golpín! ¡qué buena cabrón! ¡ay! ¡qué buena qué barbaridad por eso la trajeron claro pues no se ve ni por dónde llega el Toluca a pesar de que tiene 10 jugadores pero se ve con más entusiasmo que cuando tenía los 11 pero Puebla marca muy bien necesitan no desesperarse Toluca para poder llegar a la portería ¿todo Toluca se puede al abordaje? ¡no! ¿cómo así? y menos así ¡qué bárbaro! ¡qué barbaridad! Puebla está manejando el tiempo no lleva prisa hace sus jugadas con inteligencia pero bueno Toluca empieza a desesperarse los cambios que acaban de hacer a ver si les da el resultado a Nacho Ambriz por lo menos para buscar el empate ¡no! поэтому eso tanto eso 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 que los argentinos ¡el equipo discapó que era buena! Los argentinos el reino no tienen toda Table el día que nos ¡Adiós! 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 ¡Qué buen gol, cabrón! Ese era... el tiro... una genialidad de Ángel. Por eso... por eso es el Coluca, cabrón. Con todo el apoyo de su gente. ¡Adiós! 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 ¡Por qué no le pegó el otro! ¡Qué bárbaro! ¡Venga! 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 En el centro cómodamente. ¡Ay, ay, ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien, cabrón! ¡Bien! ¡Ok! ¡Fuey! 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 La última! ¡Fuey! 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 No me hizo caso, mi colega, mi doble. Qué buen ser humano es Volpi, la neta. Ay, me estoy cayendo. Qué bien. La familia de Angulo, qué bueno. ¡Vale Angulo! Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. La verdad, este empate supo, pues no muy bueno, ¿verdad? Pero me hubiera gustado salir con el triunfo. Así es que amigos, denle like a este video. Compártanlo, porque para la siguiente va a estar súper chicón. Y esperemos estar siempre aquí en el estadio. Amigos, nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!